24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo, no te busca o te lo damos, quiero una casa, no quiero un Lambo, jode en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron, ya no uso Fendi Versace ahora, siempre ando con las dons, siempre ando con las dons, siempre ando con las pones, le voy a comprar a mami una manzón, si te pones pa' mi yo me voy de misión, me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto, cuando la jalo un espanto, manitos se fueron hasta los santos, al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banto, pa' el fucking R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto, padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto, si tu quieres que yo canta eso tanto, me lavo las manos como Pilato, ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meterle el pie, pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer, yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder, siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver. Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi, ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni dos. Cuando asciende en el bando, ando con el palo de Rambo, no te buscas o te lo damos, quiero una casa, no quiero un Lambo, poner en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron, ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos. Ya, Siempre ando con las dons, Durrand Decon, siempre ando con las dons, siempre ando con las dons, LHR Gang. Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons. Siembrando con las dos, yo psicólogo y merezco mi insumo Chosen Feud